¿Es lo mejor? Pues casi que tampoco, David. Y hoy tú y la persona que te acompaña además nos van a demostrar por qué no deberíamos acudir a Google cada vez que tenemos algún dolorcillo. Sí, porque se pone lo peor, Google, y nos asusta más de una vez y esto también puede hacernos daño a nuestra salud. Juan Toral, nuestro colaborador, nuestro médico de Becerra. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Aquí intentando competir contra el doctor Google. Que nos está poniendo difícil, ahora viene el doctor Amazon, que también promete. Bueno, si les parece, vamos a ver cuál es ese ranking de las dolencias que más solemos buscar en Internet. Tenemos cinco, ¿no? Hemos destacado cinco que son las más comunes. Al final, bueno, las dolencias son muy dadas a buscar información porque, bueno, en la búsqueda del remedio para aliviarnos el dolor, pues la gente, pues lo más cercano que tiene, pues ya tenemos Google en el teléfono, en la tablet, incluso en la tele. Y al final, bueno, pues vamos al doctor Google y buscamos remedios y sobre todo también causas que expliquen dolencias tan frecuentes como el dolor de cabeza. Ajá. Ese sería el primero, ¿no? El que más se suele buscar. Jaqueca, migraña, cefalas en racismo, hay millones de tipos de dolor de cabeza y muchas veces es difícil filtrar en Google qué tipo de dolor tenemos. Cada dolor tiene un tratamiento que se ajusta más a lo correcto y, bueno, muchas veces incluso existen dolores de cabeza que son secundarios al abuso antiinflamatorio. Que esto Google no nos avisa y podemos cometer estos errores. Otro es lado derecho, ¿qué significa eso? Bueno, el lado derecho en el abdomen, el lado derecho es donde prácticamente todas las vísceras, los órganos internos del estómago están volcados al lado derecho. Ahí tenemos, pues, el hígado, la vesícula, entonces, bueno, pues muchos problemas también de estreñimiento y luego tenemos sobre todo el apéndice, con la apendicitis. ¿Duele el lado derecho? Duele el lado derecho, uno de los síntomas estrella. Las rodillas también, otro de los dolores más habituales, ¿no? Llegamos a una edad, la humedad, las articulaciones ya se nos ponen viejas y con los cambios de tiempo, pues al final también es muy dado a buscar dolores porque me duelen las articulaciones, sobre todo en invierno, los cambios de estaciones. No hay poca clave en estas búsquedas. ¿Y el dolor de tripa? Otro, ¿no? El dolor de tripa que se confunde en gases, estreñimiento, en estas navidades, en pacho de comida, el dolor de barriga, pues, es muy frecuente, no solo en las consultas médicas, sino en Internet y en Google, pues, no va a ser menos. Y el último dolor más habitual que buscamos en Internet es el tórax. El dolor de pecho, como la gente lo llama, que, bueno, siempre que pensamos en el dolor de pecho, pues, pensamos sobre todo en la angina, en el infarto, pero hay que saber, y eso a veces es difícil de distinguir la paja de lo que es cierto en el Dr. Gugge, que nos puede doler el pecho por causas muy diferentes, un estado de ansiedad, un proceso catarral, una crisis asmática, y luego también síntomas que es imposible que lo pensamos de entrar, porque tenemos gases, no tirarnos peos y eructos, pueden dar un dolor de pecho que incluso la gente puede pensar que tiene un infarto y ya estamos hablando de simples gases. Un peo mal atravesado, ¿no? Un peo mal atravesado, como se dice en tu pueblo, en el mío. Bueno, estas son las cinco dolencias que seguramente, que si lo buscamos en Google ahora mismo, nos saldría que tenemos cáncer, o vete a todos a ver, pero también buscamos cosas que nos preocupan, como los síntomas de determinadas enfermedades. Vamos a ver ese ranking de síntomas de, por ejemplo, trastorno depresivo. ¿Por qué buscamos los síntomas de la depresión? Bueno, pues de gracia vivimos en una sociedad que nos obliga a vivir al límite con la lengua afuera, y la salud mental es la gran pandemia actual y la que viene. A veces, bueno, no es fácil o no es todo lo inmediato el acceso al acceder a la salud mental, y muchas veces, bueno, pues buscamos el remedio en Google, ¿qué nos está pasando? Y también, sobre todo, que hay mucha estima y a veces nos da vergüenza o nos da temor a consultar a que nos pongan la etiqueta de loco. Y también tenemos otros síntomas que nos preocupan, ¿no? El infarto agudo, la COVID persistente, la viruela del mono, la diabetes. Vemos enfermedades comunes y algunas que se ponen de actualidad en un determinado punto, ¿no? Efectivamente, la viruela del mono, el COVID, estas enfermedades que despuntan o que alguna personalidad famosa la tiene y salta a la prensa o a los medios de comunicación, pues durante estos momentos en Internet se convierten en estrellas y las búsquedas son por millones. Bueno, vamos a saludar a dos personas que precisamente hacen esto, cuando les duele algo o están preocupadas por alguna enfermedad, lo buscan en Internet. Ellas son Mercy Lucía, Mercy Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy tarde. Ustedes son de las que buscan, yo creo que la inmensa mayoría de los mortales que no somos ni médicos ni médicas, pues buscamos lo que nos duele, ¿no? Y ustedes han buscado eso, dolencias que han tenido, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo? Sí, pues lo que yo, por ejemplo, lo que decía, lo del problema de estreñimiento, de gases, de cualquier cosita que te note, pues ahí estamos, o sea, buscándolo a ver qué remedio podemos encontrar. Claro, y a veces les ha llevado pues un susto, ¿no? Al equivoco, les han dicho que tienen probablemente una enfermedad que al final no la tienen. Alguna vez, alguna vez, alguna vez se nos ha agravado más de lo que ha sido, sí. Claro, y al buscar por internet, ¿esto ha hecho que les haya, pues, hecho comprar medicamentos que a lo mejor no les hacía falta o hacer determinados remedios que en realidad a lo mejor no tenían que hacer? Medicación, no, porque más bien remedios caseros es lo que buscamos. Más que medicación, ¿sabes? ¿Y por qué no han acudido a un médico en vez de buscarlo por internet? Eh, no, yo prefiero buscarlo por internet, me es más cómodo y a lo mejor pues me soluciona. Claro, Juana, esto... De forma así, de forma más... Mercy y Lucía, son... Sí, cuéntanos, cuéntanos. En mi caso estuve en el médico y lo que no entendía eran las palabras que me decían, por ejemplo, hematuria. Entonces, enseguida desde que salí del médico empecé a buscarlo por internet. Claro, Juan, Mercy y Lucía son dos ejemplos del 99% de la población, posiblemente. Sí, vamos, está demostrado con estudios que la gente consulta a diario, que antes de ir a la consulta, pues, muchos bancos los deberes hechos y han buscado sus dolencias y que también una gran mayoría de personas, una vez que salen a las consultas, también buscan lo que landa la información. El problema de internet, o uno de los problemas, es que hay una cosa que se llama aseco de confirmación y esto no es otra cosa, que cuando nosotros buscamos en internet, encontramos lo que queremos leer en función de cómo lo escribamos. Y esto nos lleva, por desgracia, a muchas veces a ponernos en lo peor. Estamos preocupados, buscamos, por ejemplo, nos duele la barriga y uno busca dolor de barriga, cáncer de colon. Y esto da lugar a que tu dolor, que a lo mejor un estreñimiento, porque te falta fibra o porque estás sufriendo un proceso de estrés, es una cosa totalmente autoimitada y uno se lleva el susto, el disgusto y la preocupación que se arrastra hasta que ese dolor pasa o hasta que uno va a la consulta y finalmente se tranquiliza. Si te parece, Juan, vamos a pasar consulta y vamos primero a utilizar, a echar mano de Dr. Google con dos personas, dos pacientes que nos han venido a visitar, pues, hasta nunca es tarde. Cada uno tiene una preocupación diferente y en seguida vamos a hablar con ellos, Juan, pero antes vamos a buscarlo por Dr. Google, a ver lo que Internet nos dice que podría tener y qué remedio deberían de tomar, pero vamos a hacerlo en unos minutos, unos minutos y a la vuelta hacemos este experimento. 7 menos cuarto, continuamos en Nunca es tarde y antes de irnos a publicidad estamos hablando de los riesgos que corremos al buscar los dolores que tenemos o los síntomas de enfermedades a través de Internet, en el Dr. Google le hemos llamado y queremos hacer la prueba junto a Juan Toral, que es médico de urgencia, de la diferencia que hay entre hacer una consulta online, por así decirlo, con Google, con Internet y otra pues con un médico. Así que tenemos dos pacientes aquí, Juan, vamos a pasar consulta, ¿te parece? Venga. Venga, empezamos con Fefi. Señora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir con nosotros. Fefi, ¿qué le duele? Me duele, vengo con un dolor de estómago. Madre mía, dolor de estómago. Bueno, el médico en la consulta preguntaría más cosas, ¿no? Pero si tiramos de Dr. Google, pues vamos a poner eso, dolor de estómago. Venga, vamos a ello. Venga. A ver, que ahí está apareciendo la pantalla, está conectándose. Muy bien. Doctor, dolor izquierdo de la barriga, ¿no? Efectivamente. Porque señala aquí el dolor izquierdo. Venga, pues vamos a buscar. Dale ahí, Juan. Buscando. A ver qué nos aparece, Fefi. Pues voy a mirar por atrás porque no veo. Claro, te hace preguntas, Juan, Google, ¿no? Sí, Google te selecciona en la parte de arriba de las búsquedas, las búsquedas más buscadas por las personas. Y en función de los algoritmos que tiene el buscador, pues te lo intenta agrupar para que en una simple visualización, pues las preguntas más frecuentes en torno a ese síntoma, queden no respuestas, pero al menos reflejadas. Bueno, según Google, podría tener Fefi, apendicitis agudas y también, ¿qué más? Diverticulitis, que no sé ni lo que es. ¿Eso qué es? Nada, eso en el lado izquierdo de los intestinos tenemos unas pequeñas protusiones en las mucosidades, que a veces son los divertículos, y a veces se inflaman, se infestan y dan lugar a la diverticulitis, que pueden dar fiebre, mucho olor, incluso restillos de sangre en la caca. Madre mía, Fefi, estás preocupada, ¿no? Apendicitis o diverticulitis, que suena divertido, pero no es nada divertido. Vamos a buscar los remedios que nos daría Google a esto, a las apendicitis agudas y a las diverticulitis. Venga. Si buscamos remedios, dolor de barriga... Venga. Ahí están los remedios, algodón con vinagre, frotar con ajo y apósitos de miel. Bueno, a mí a simple vista diría que en Google ha entrado un virus, se ha puesto malo. La verdad que, bueno, esto puede pasar. Estamos en Google, hay millones de foros, millones de páginas web que no tienen ninguna vigencia, ni está en ninguna regulación de la información que se vuelca. Y puede pasar un caso tan chocante o tan absurdo como esto, que muchas veces, y afortunadamente los síntomas que consultamos son cosas banales, que se quitan en el tiempo y por lo tanto, bueno, frotarnos con ajo o tomar un poquito de miel, pues al final el tiempo lo cura. Pero si hacemos y corremos el error enfermedades serias, como puede ser, por ejemplo, un apendicitis... ¿Porque qué le preguntarías a ella si te viene con un dolor de barriga? Bueno, un dolor de la barriga, sobre todo, preguntar dónde es el dolor, porque Google no rastrea muy bien, ha dicho dolor de barriga y puede ser un apendicitis, puede ser una diverticulitis, pero estamos hablando de conceptos totalmente diferentes. La apendicitis sería en el lado derecho abajo, en la fosilidad acá derecha, la diverticulitis es más en el lado contrario, en la fosilidad que izquierda. Habría que preguntar también desde cuándo es el dolor, cómo es el dolor, si tiene relación con las comidas, si se acompaña a otros síntomas como escalofríos, náuseas, diarrea... Si hay diarrea, si hay mocos o grasa o algún producto patológico en la caca, son síntomas que hay que tener en cuenta y en función de esos síntomas y de cuándo están, si ella lo achaca o lo atribuye a algo, porque muchas veces empezamos a tomar un medicamento y a nivel digestivo se pueden producir problemas. Lo que está claro, Juan, es que si nos pone Google que tenemos apendicitis, un médico sobre la marcha puede descubrir si es apendicitis o no, ¿no? Un apendicitis, aparte que hace falta una prueba de imagen para confirmarlo, es muy específico a la hora de la exploración, cuando tumbamos al paciente, le tocamos la barriga en el lado derecho y soltamos rápidamente, eso desencadena mucho dolor. El síntoma de Bloomberg, que se llama, y bueno, si el dolor está justo ahí abajo, se acompaña a esas decimillas de fiebre, de escalofríos, de incluso náuseas, y tiene ese síntoma tan característico abajo a la derecha y que apretamos y al soltar el dolor se acentúa, pues en principio hará falta una analítica, una ecografía y mucho me temo que a lo mejor incluso los reyes le van a regalar una estancia en quirófano y en el hospital en unos días. Bueno, no tiene apendicitis, ¿no? Ah, no, no. Ah, bueno, pues Fefi, pues nada, ya sabes. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Vamos con el siguiente paciente. Simón, por favor. Aquí está entrando Simón. Bueno. A ver, Simón, ¿qué tal? Muy buena. Tengo un problema, doctor. ¿Qué problema tiene, Simón? Tengo un lunar en el brazo, está perfectamente, pero me lo toco y llevo como una semana con dolor. Entonces... ¿Y tú estás preocupado? Obviamente, llevo una semana con el dolor y... Y estoy casi seguro que va a hacer lo mismo que ya hemos hecho y habrás buscado en el doctor Google. La verdad es que sí, por eso vengo directamente. Pues nada, vamos a ello. Venga. Un lunar, venga, vamos para allá. Se está conectando ahora. Y ahí está, tengo un lunar. Muy bien. No le vale. Tengo un lunar, vamos a buscarlo. A ver qué nos aparece con el lunar. Cáncer de piel. Madre mía, melanoma. Lunares comunes, nuevos displásicos. A ver qué es eso. Y cómo saber si el lunar es maligno. Te damos las claves. Tengo cáncer, ¿y ahora qué? ¿Para qué? Si uno busca el lunar en Google, pues lo primero es que te habrás puesto malo, no solo el lunar, sino de lo que has leído. Es verdad que, bueno, es lo que hemos dicho antes. Cuando buscamos en Google, la probabilidad que encontremos lo que más miedo nos da y lo que queremos descartar es alto. Y en este caso, bueno, buscas lunar, la gente busca lunar, siempre se asocia al cáncer de piel, melanoma. Y, bueno, tenemos que lo primero dar un mensaje a Simón y a los espectadores que lunares, las personas tenemos, hay personas más predispuestas a tener lunares, sobre todo personas como él, con un fenotipo bajito, piel clara, pelo clarito también y ojos también claros. Todas esas personas, pues los melanocitos, la piel suya, la célula de piel son más predispuestas a unirse y formar estos lunares. Y más que el diagnóstico final, lo que tenemos que fijarnos en un lunar, pues es primero. Vamos a ir a los remedios primero y ahora nos vamos a ver qué le diría un médico. Venga, remedios para disminuir lo que es el lunar, ¿no? Ahí está, remedios caseros, estás poniendo y ahí nos aparece tomar jengibre, evitar acostarse y baño con agua lente. Creo que se ha trabado Google y que nos ha dado los remedios del dolor de barrio. Porque el buscador se queda enganchado porque el algoritmo de Google... Vamos, esto no vale para nada, ¿no? Este doctor Google a la universidad faltó bastante. Sí, faltó un par de clases. Pero bueno, esto es un claro ejemplo también, igual que antes lo hemos dicho, que muchas veces cuando buscamos remedios, tenemos que tener muy en cuenta que aquí hay mucho de negocio en torno a la salud y la preocupación de la gente. Y hay muchos foros, muchas páginas web que son falsas, incluso que dan testimonios, incluso se adueñan de personajes famosos. Ha perdido 20 kilos tomando estas pastillas y es totalmente mentira, para que la gente pique. Y bueno, si tú buscas una dolencia o algo que le preocupa como el lunar, hay gente que va a intentar que la preocupación de Simón se traduzca en que le compran un producto milagroso que va a hacer, por ejemplo, reducir el tamaño del lunar. Los lunares en principio... Es lo que te iba a decir, si Simón hubiera ido a la consulta, ¿qué le hubieras dicho tú? Bueno, los lunares aparecen y son una cosa de la persona. No hay ningún remedio local, casero, ni arrascarnos, ni echarnos ninguna pomada milagrosa que vaya a hacer que el lunar desaparezca. Es una cosa nuestra, de nuestro ADN, de nuestras células de la piel. ¿Y aparece con un lunar que le duele o que sangra? Efectivamente, hay que vigilar, sobre todo en un lunar, más que, bueno, si hay cambios recientes y en torno a los lunares, el ABCD, ¿qué se llama? Es el aspecto, si es un lunar de aspecto feo, que estaba normal y se pone con un... que no gusta, eso hay que vigilarlo. Los bordes, si el lunar tiene unos bordes circulares, redonditos y limpios, pues en principio estamos hablando de un lunar benigno. No es lo mismo si un lunar tiene recovecos, tiene sinusidades y demás. Luego, el diámetro, un lunar que crece mucho de tamaño, un lunar grande, pues al menos, pues, sentirá conveniente valorarlo en consulta. Y luego, estamos hablando también del espesor, un lunar que crece de tamaño hacia arriba, pues también hay que vigilarlo. Que pique, que sangre, que tenga un pelo dentro del lunar, son cosas que también a la gente le preocupa mucho, pero no tiene nada que ver con que sea un melanoma. Bueno, pues Simón, gracias por habernos venido. Tranquilo. Gracias. Gracias. Por venir a consulta. Y Juan, gracias. También destacamos la importancia de ir al médico y también de que se invierta, pues, para que los médicos puedan atendernos de forma adecuada y no tener que buscar en Google. Pues sí, porque muchas veces el éxito del Dr. Google es el fracaso de la sanidad pública. Muchísimas gracias, Juan. Nosotros vamos a jugar ya.